¿Para qué sirvió el amor? Si al final de todo tú me abandonaste Y las puertas me cerraste y el reloj de nuestro amor Lo paraste sin pensar Que me ibas a matar Dime amor, ¿cuál fue el error y en qué fallaron? Dime amor, ¿qué puedo hacer si te has marchado? Pues sin ti soy como el pasajero que no tiene que dejar Dime amor, ¿por qué no vuelves? Quiero verte Dime amor, ¿qué puedo hacer para tenerte? Después sin ti soy como una montena que no puede descansar No me puedo resignar Tú has dejado un hueco dentro de mi alma Veo la calle triste y fría y pienso que regresas Y no sé ni qué pensar Si buscarte o esperar Dime amor, ¿cuál fue mi error y en qué fallaron? Dime amor, ¿qué puedo hacer si te has marchado? Pues sin ti soy como un pasajero que no tiene que viajar Dime amor, ¿por qué no vuelves? Dime amor, ¿qué puedo hacer para tenerte? Después sin ti soy como una montena que no puede descansar Dime amor Dime amor, ¿qué puedo hacer para tenerte?